Hay cada vez más amos de casa en los hogares de México. Según la empresa de investigación de La Riva Group, en el país hay 488.596 amos de casa que representan una nueva microtendencia de consumo. Tan solo en el 2012, el número creció 21.5%. No sabía, las personas que yo conozco, ambos quizás trabajamos, pero que ya un hombre se dedique al hogar exclusivamente no conozco. Sociólogos atribuyen esto a dos factores. La precaria situación económica, donde las mujeres se han convertido en proveedoras, ya la toma de conciencia en la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones. Pues yo pienso que no tiene nada de malo. Mientras llegue apoyo a la casa, puede ser él, puedo ser yo, no hay problema, mientras alguien esté con los niños. Vamos a hacer algo muy difícil, más que nada por los niños. O sea, se complica pues el que hacer que hacen ellas, cuidar a los niños. No es lo mismo que hace uno, pues es un poquito más complicadito. De La Riva Group señala que los amos de casa son hombres de entre 30 y 50 años de edad, con educación media o media superior y con hijos, desempleados o con trabajos flexibles. Aurelio López, camarógrafo, Tatiana Ramírez, Noticieros Televisa.